Hay que estar aquí para presenciar todo lo que sucede en una cola en Cuba. No, ahora me paro ahí afuera. No, no, por gusto. Vamos a comer picadillo con galletitas porque fue lo que me dieron hoy. Miren estos manes, qué belleza, caballero. Tengo un dolor de cabeza que no les puedo explicar. Hola, hola, mi gente linda, preciosa y hermosa de YouTube. Espero que estén todos súper bien. Y en el día de hoy van a estar conmigo, ya que nos toca hacer la compra mensual en las tiendas cubanas, que son las únicas tiendas en las que venden actualmente. En las tiendas estatales, se puede decir así, que nos venden los productos mediante la libreta de abastecimiento, que es esta que están viendo por acá. La organización se las iré explicando en el camino. Es bastante complicada de entender. Ustedes saben que todo acá en Cuba es bastante complicado de entender. Solo lo entendemos nosotros, los cubanos. Pero bueno, lo importante es que ustedes van a ir conmigo hoy para que vean cómo es todo el procedimiento. Ah, algo que se me había olvidado comentarles. Bueno, más bien decirles es felicitarles por el día de la acción de gracias. Hoy es 24, hoy es 23, pero bueno, como aquí en Cuba es una fecha que no se tiene en cuenta, por eso realmente se me olvidó. Pero bueno, lo importante es que hoy los estoy felicitando. Y nada familia, aquí estoy caminando por la avenida Carlos Tercero, en camino a la tienda que me corresponde, que es el mercado Carlos Tercero. Ya ustedes saben que voy a grabar disimuladamente, ya que ahí ya tuve un pequeño inconveniente un día que les estaba grabando el supermercado como tal. El centro comercial, más bien. Y pues nada, ya desde aquí veo la pila de gente que hay. La cola es bastante extensa. Les digo que yo soy el número 332. Así que ustedes se pueden imaginar la cantidad de gente que va a haber en ese lugar. Pero nada, ustedes van a ver absolutamente todo. Familia, para los que son nuevos en el canal, la libreta de abastecimiento es lo que utilizamos para comprar la canasta básica en Cuba. Que dicho sea de paso, en otros países la canasta básica son aquellos artículos de primera necesidad, ya sea alimentos o productos de limpieza o higiene. En Cuba solo venden algunos productos comestibles básicos, mensual y cantidades que, para ser sincera, no duran el plazo establecido de compra. Tras la pandemia y debido al gran desabastecimiento y escasez actual en Cuba, incluyeron esta libreta para realizar de forma mensual también la compra en las tiendas estatales en pesos cubanos. Y que antiguamente el cubano podía comprar en estas tiendas sin ninguna limitación. Para dicha compra mensual se determinó el uso de la libreta junto a este vale o pequeño papel donde se encuentra el número de bodega y el número de núcleo, por el cual uno se guiará para saber cuándo y en qué horario debe comprar. Esta dinámica, o más bien dolor de cabeza para nosotros los cubanos, es bien difícil de explicar. Incluso hay muchos turistas que vienen de visita a Cuba que aún no lo entienden. Bueno, por aquí vamos. Aquí ya es costumbre ver a todos los vendedores ambulantes. Son personas, ya se los había comentado en un video, pero bueno, son personas que a veces cogen cosas de la basura y las venden acá o, no sé, objetos que se encuentran por ahí, ropa que se encuentran igual en la calle. Esto que ven acá es una carretilla donde venden pan, galletas y demás. Y pues ya estamos a una cuadra de la tienda Carlos III. Como ven, esta zona justamente siempre está bastante llena de personas. Pues como se dan cuenta, es una cuadra bastante comercial. Hay bastantes negocios, dígase celulares, tiendas donde venden juguetes y cosas para cumpleaños. Hay bastantes cosas en una misma acera. Y pues este gentillo que ustedes ven ahí, es a donde nosotros vamos. Así que nada, les voy a ir grabando absolutamente todo lo que pueda y ustedes saben de manera disimulada para no llamar la atención. ¿Qué número usted tiene? 27. Ah, yo soy el 332, voy detrás de usted. Yo soy el 332. ¿Qué número tú eres? El 381. 332, ah, bueno, voy delante. Vamos a ver. Ok. ¿Cuánto es? 339, vamos por aquí. Ah, por aquí, yo soy el 332. 332. ¿332? ¿332. ¿332? 1-0-3-2-2-2-1-2-2-1-2-4-5-2-2-4-0-2-2. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Qué belleza, caballero! ¡Ay, mi madre! Yo voy a esperar a que se acomoden para entonces yo entrar a... ¿A traer un 2? Sí. No, es que acuérdate que es por orden. Es por número. Yo el 332 más o menos sé que es por ahí, donde sale el vestido rojo. Y ya, yo me espero a que se acomoden y yo entro. Dios mío, 300 y pica personas. Aquí yo salgo hoy con dolor de cabeza. Esto que ven acá es la fila que hacemos al inicio para que uno de los encargados recoja todas las libretas de abastecimiento y a medida que van pasando a las personas, pues nos regresan las libretas. Justamente por eso cada persona va preguntando los números de núcleo para poder ubicarse. No, no se ha corrido. Por eso dije, déjame salir porque estoy ahí. No, pero la gente no sabe. La gente sí. Pero yo pensaba que era para que ya se conociera porque al final todo... O sea, supongo yo que los mismos días compro a todos los mismos, las mismas personas, ¿no? Yo quizás saber cuántas personas son las que pasan. A mí no, 500 gente. No, hombre, ¿no? No, lo de la una, lo de la tres, lo de la... Lo de la una deben ser tanta gente. 300 gente. Y del edificio hay números diferentes porque está... El tercer piso es 100 y pico. Yo soy 300 y pico. La del cuarto piso es 400 y pico. Y ese es el sorte, no entendí nada. No entendís nada. ¿Pero tú sabías por ahí que la... Sí. ¿Era qué número es? ¿Cuál? ¿Era? 335, ya va atrás de mí. Ah, ya, ya. ¿Y tú? 332. Ah, ya, por ahí. ¿Hasta qué? ¿Qué? 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 Bueno, familia, ya estoy aquí sentada. Ahora estamos esperando a que nos toque comprar. Ya nos recobrieron las libretas. Aquí hay pila, pila, pila de personas. Bien, aquí estoy sentadita. Esperando. Supuestamente, van pasando de 50 en 50. Yo soy el 332. No sé si lo escucharon en algún momento. Pero tienen que esperar a terminar de recoger todas las libretas y aquí hay por lo menos más de 400 o 500 de libretas. Entonces, ustedes imaginarán que tienen que entrar con esas libretas, organizarlas todas y cuando terminan de organizarlas es que entonces comienzan a pasar a los vulnerables, que a los ancianos, las personas con bastón y demás, es que comienza la organización. O sea, por orden de número de núcleo, a pasarnos a nosotros. Así que ustedes saben que aquí, supuestamente, comenzaba la compra a la 1. Pero bueno, ya son las 1 y 18. Así que aquí nos espera una tarde bastante larga. Pero nada, ahora les voy. Bueno, ustedes deben estar viendo más o menos cómo está aquí donde estoy sentada. Y pues nada, les seguiré grabando y comentando qué es lo que está pasando y los mantendré al tanto. 2.000 años más tarde. Por... Y para el lado acá también estaba así, ¿eh? Ah, es que lo que está pasando. Y quieran hacer aquí. Ahora aquí hay alguna... A ver, ¿por qué es lo que está pasando? ¡Qué loca! ¿Te quieren ver? ¡Uy, mira ahí! ¿Te quieren ver cuánto cuesta? La... La... La hornilla. ¿Hornilla? ¿Esto? ¿Esto es lo que está pasando? 1.53, ¿no está mal? ¿Esto es de las que se va... ¿Va a la... Conectada a la corriente o algo? Sí. ¿A cómo funciona ahí? Entonces eso se instala con el mismo agua que tiene la casa. Esto supongo que sea lo mismo. Sí. Sí, 5, 2, 3 meses de garantía de gas. ¿Cuál es el controlador de esta? 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 Ah, ¿estos son los ventiladores? ¿Los ventiladores? ¿Y la otra cuarenta? ¿Está ahí tú? No, esta, esta lo sirve de ver, es una cosa. Es súper chiquitica, pero bueno, él es un aso a la persona con eso ya. Es súper chiquitica, pero bueno, la joya, la chiquitica, la ropa. Es súper chiquitica. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 pero además lo dejas para el otro día y no te coge peste bueno familia ya yo me río para no llorar les voy a mostrar para que ustedes vean no sé si ustedes ven ya es de noche resulta que acabamos de llegar a la casa son las 6 y 11 yo subestimé todo el proceso yo dije que iba a ser quizás a las 5 iba a comprar pues no a las 6 bueno Juan Daniel si me dijo que a las 6 posiblemente íbamos a salir de ahí pues bueno así fue y ahora les voy a mostrar los productos por los que yo estuve casi 6 horas en una cola bueno aquí están las habitas y ahora les voy a ir sacando miren esto es aceite aceite esta es la factura que ya les diré cuánto fue todo esto esto es detergente líquido esto se está derritiendo así que me lo tengo que llevar ahora mismo estos son dos tubitos de picadillo el picadillo típico de el picadillo que conocemos todos los cubanos ahí muchas gracias ahí está esto nunca casi nunca lo habían dado pero bueno hoy dieron es un paquete de galletitas creo yo sí galletitas de vainilla ahora veo las facturas esto es un shampoo unas maquinitas afeitar unos respuestos de maquinitas que incluso le preguntamos yo vi una señora al que estaba despachando esto para preguntarle estos respuestos para qué nos sirve y el señor no nos hubo ni responder nos dijo que era para quizás otro bastón de esta misma marca o sea que aunque estos sean de la misma marca no le sirven estos respuestos en fin quien entiende eso nada más nosotros y pues aquí parece que se está botando uno de los detergentes que tiene un huequito son dos desde dos paquetes de tejente todo esto en total fue aquí lo ven 661 pesos cubanos por acá les voy a dejar la conversión y pues bueno familia hasta aquí llega el video de hoy ya la voz ya tengo la voz en candela no tengo ganas de hacer nada tengo ganas de bañarme y acostarme a dormir tengo un dolor de cabeza que no les puedo explicar pero bueno el cometido de hoy se logró esto no sé si se los dije al principio del video esta compra se hace mensual mediante la libreta de abastecimiento por un número de núcleo número de bodega o sea cada bodega compra un día diferente hoy le tocaba a mi bodega y la cual estaba organizada por número de núcleo creo que se los dije que era el 332 así que ustedes se imaginan cuánto por eso me demoré tanto pero bueno el caso es que había alguna habladuría de que había una sola caja y después cuando entré me di cuenta que habían dos cajas pero bueno nada pues nada hoy al parecer vamos a comer picadillo con galletitas porque fue lo que vendieron hoy ya pollo ni pollo están vendiendo en esta tienda así que nada hay que sobrevivir con picadillo ya ni perrito tampoco hay y pues ya no les voy a dar tantas chácharas espero que no sé si les gustó el video porque ha sido un video bastante bastante extenso y nos vemos en un próximo video los quiero un montón chao chau 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 ¡Gracias!